Hola, ¿qué tal amigos de Emcebar? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión estamos en otra edición más de Preguntas Emcebar. En esta ocasión vamos a hablar de cuando quieres abrir una segunda sucursal o tercera sucursal de tu negocio, sea cafetería, bar, restaurante o cualquier otro negocio de comida. Bueno, una de las cosas que nosotros vemos en nuestros clientes es, ya que abrieron una primera sucursal, hay mucha emoción para abrir la segunda. Y hay un proceso entre ser emprendedor la primera vez y abrir tu primer negocio de comida, o tu primera cafetería o crepería, y abrir una segunda. Y yo veo muchos errores cuando se abre una segunda, o cuando combinan dos o tres negocios. ¿Qué es lo que pasa? A mí me gustaría hablar de esa personalidad, de lo que yo llamo el multiemprendedor. He conocido a muchas personas que les gusta estar constantemente emprendiendo negocios, iniciando nuevos negocios, primero uno, luego otro. Es una cosa que a uno le emociona tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Además, uno se siente que uno va como que colonizando espacios y dejando su propia huella en el mundo. Pero yo les diría que en mi experiencia de todas estas cafeterías, bares, restaurantes que han abierto con MC Bar, hay muchos errores. Y vamos a hablar del primer error, que es no hacer tan rápido la apertura de tu segunda sucursal. Si tú la primera sucursal no la tienes bien trabajada, las recetas estandarizadas, todo costeado, que a la gente le gusten todas las recetas, que todo se venda, que tengas el personal adecuado, no tienes por qué pasar a una segunda sucursal. Es decir, primero debes sistematizar la primera. Yo decía en una consultoría hace unos días con una persona muy especial que abrió su crepería, que yo les decía que hay una fase en la que tú vas a dejar tu empleo y vas a abrir tu primer negocio, si es que eso lo deseas, o en el que vas a abrir tu negocio solamente los sábados de tiempo parcial o medio tiempo, en donde tú lo haces todo en un principio, en tu cafetería o en tu bar o en tu restaurante. Pero lo más importante es que va a haber un punto en donde tú contrates personal para que lo haga por ti. Y eso requiere de un sistema en la sucursal muy importante. ¿Cuánto tiempo para mí debes de operar tú un negocio? Por lo menos un año antes de tratarlo de sistematizar o irlo sistematizando a lo largo de ese año. Yo no abriría una primera sucursal ni al año y quizá ni a los dos años, perdón, una segunda sucursal, no al primer año, sino quizás al segundo o tercer año. Estás creciendo demasiado rápido. Inclusive a las franquicias les ha pasado que tienen un crecimiento muy rápido y no quisiéramos que te pase a ti. Segundo error muy común es que tienes que conocer el negocio. Y conocer el negocio no solamente implica conocer el café, conocer las crepas, conocer las recetas, sino implica conocer bien a tus clientes qué días compran, qué días no compran, a qué sí reaccionan, a qué no reaccionan. Y uno va agarrando como el ritmo del negocio. Tus recursos humanos. ¿Quién es el empleado ideal? ¿A quién sí quieres? ¿A quién no quieres? Y todos pasamos por ese asunto. De hecho hay mucha gente que nos llama por problemas de recursos humanos ya que abrieron la cafetería, porque pues es el problema que tú no veías cuando iniciaste el negocio, sino cuando ya contrataste personal, es cuando tienes tus problemas de recursos humanos. Tercera cosa que debes de conocer muy bien es cómo funciona tu negocio. ¿A qué hora tienes que abrir? ¿A qué hora tienes que cerrar? ¿Cuáles son los trucos que debes de tener para inventarios? ¿En dónde se te están mermando los productos? En fin, todo ese tipo de cuestiones. Yo lo llamo el conocimiento del negocio. Cuando tú te capacitas, cuando la gente se capacita con nosotros, lo que sucede es que entran en una fase de curva de aprendizaje. Ya aprendieron lo que nosotros les dimos, pero ponerlo en práctica cuesta trabajo y toma un buen tiempo. El tercer error que yo veo constantemente es que no tienen manuales y procedimientos. Por mucho una cafetería se tiene que manejar como una franquicia a través de un sistema. Debes de tener un sistema en cual este sistema te permita que cualquiera haga tus recetas, que cualquiera opere la máquina de café, que cualquiera atienda al personal. Suena sencillo, pero debes de tener todos los documentos. Hace poco habrás visto un video en donde fuimos con un agente de Venezuela a Ciudad Satélite y en donde tú pudiste ver que ellos son muy organizados y tienen recetarios de todo. Esa es la verdadera clave de tu negocio. Que pases de aperturarlo y tenerlo a estandarizarlo y prepararlo para una segunda o una tercera sucursal. En la medida en que tú tengas los manuales y procedimientos de tu empresa bien claros, puedes tener un barista, dos baristas, tres baristas o diez baristas o así con tus bartenders. Y finalmente, lo que yo considero que es más difícil de tener un negocio y sobre todo para abrir una segunda sucursal, es el tema del personal. Es toda una ciencia pasar de hacer las cosas uno, a hacer las cosas otras personas, a delegarlas. Cómo delegar correctamente, cómo ser líder correctamente. Nosotros que capacitamos a muchos restaurantes de muchos tipos, eso nos enseña. Digo, nosotros damos los cursos, pero es difícil que en una empresa te enseñen a ser líder para esa empresa. Puede ser un supervisor, puede ser un capitán de meseros, puede ser un gerente de baristas o un manager de baristas o un barista trainer. O ese tipo de cosas nadie te enseña y las empresas casi no tienen programas de liderazgo en ese sentido. Entonces es muy importante que capacites a esa gente y que le tengas un sistema de inducción. Porque recuerda que en Latinoamérica tenemos arriba del 50% de rotación de personal. Entonces se te va a ir gente. Así como se te va la gente, tienes que meter otra gente y tenerles un sistema de capacitación. Bueno, este es el primer video. Lo he tenido constantemente en la Expo Café y en otros lugares que me preguntan. ¿Quiero abrir una segunda sucursal? Y bueno, algunos tips de lo que yo les puedo decir del éxito de tener una segunda sucursal, está en el sistema y está en la estandarización de procesos. Bueno, si quieren alguna información de cursos, si van a abrir una segunda sucursal, hay que entrenar a los baristas, hay que entrenar a sus líderes. O inclusive si quieren algún tipo de coaching, de liderazgo o de dirección, nos pueden contactar. Déjanos tu correo o déjanos tu WhatsApp y nosotros te contactamos y nos vemos en una próxima edición de Preguntas Semsebar.